Creo que entendemos que la investigación judicial es lo esencial y en ese contexto es necesario observar lo siguiente, frente a cualquier requerimiento de carácter judicial, por ejemplo, el juez Lijo planteó un requerimiento judicial en el marco de la ley de inteligencia respecto a supuestos espías o agentes de inteligencia que actuaron y la respuesta fue inmediata y en esa respuesta inmediata se determinó que eran falsos, o sea, no eran espías de la seguridad de inteligencia. En segundo lugar, por instrucción de la Presidenta de la Nación, rápidamente se puso a disposición la desclasificación, tanto de las comunicaciones telefónicas como así también de los agentes de inteligencia, de manera que en ese contexto existe el máximo nivel de transparencia desde el punto de vista de la desclasificación y a su vez también la máxima cooperación e inmediata respuesta respecto a requerimientos. Por lo tanto, el Secretario de Inteligencia cumple su rol suministrando información en forma inmediata. Y el Secretario de Seguridad ha manifestado públicamente su rol cumpliendo estrictamente el protocolo correspondiente. Y en ese marco creo que la actuación es pública, es objetiva y es evidente. Y en consecuencia es parte de lo que significa la instancia de investigación de carácter judicial.